¡Qué sufrida la vida al peregrino! ¡Cago en Dios! ¡Qué rico me va a estar! Aguas termales, el chivo aquí que se va a quitar las durezas. A ver si resiste. ¡Cómo quema, colegas! ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué oculta! ¡Quema, quema! ¡Hostia! ¡El pelé es más sensible que la mano! ¡Tiene el cortaguña! ¡Sí, sí! ¡Que ya ahora se va a reblandecer! ¡A ver si huela a azufre! ¡Aquí huela a azufre! ¡Cámbiate! ¡Que esta está fría con lo visto! ¡Graba, graba! ¡Aaah! ¡No, no! ¡Imposible, imposible! ¡No, joder! ¡Tan caliente está! ¡No, no! ¡Que se nota mucho, eh! ¡Ah, tocado! ¡Tócalo con la mano! ¡Para, para ya! ¡Ya, madre mía! ¡Vamos, quema! ¡Vamos, quema! ¡No, no!